Irina Baeva comprende la cercanía de Gabriel Soto con Geraldine Vazan. Hola que tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv. Geraldine Vazan y Gabriel Soto se reunieron en la primera comunión de su hija menor mientras que Irina Baeva no asistió al evento pero expresó su comprensión hacia la cercanía de su prometido con su ex esposa. Irina Baeva famosa actriz rusa dejó claro que entiende la proximidad entre Gabriel Soto y Geraldine Vazan. Aunque no estuvo presente en la primera comunión de Alexa Miranda, la hija menor de Gabriel Soto y Geraldine, Baeva asegura que comprende dicha situación. Cuestionada por la prensa sobre si sintió celos al ver a Gabriel y Geraldine juntos, Baeva expresó, es totalmente comprensible, creo que lo más importante siempre es que debe de prevalecer el bienestar de las niñas, que las niñas estén bien, estén contentas. Finalmente son sus papás, siempre van a estar juntos, son una familia y siempre lo serán, no hay ningún problema por ese lado. La actriz conocida por su papel en aventurera también comentó que encuentra muy bonito ver al Gabriel Soto en su rol de padre, además afirmó que conviven como una familia en su hogar. Irina finalizó, lo veo constantemente con sus hijas cuando están en la casa, por supuesto es algo muy bonito, somos una familia que convive constantemente en la casa.